Remix Esta mañana desde el balcón Te vi pasar en mi corazón Solo pedí una oportunidad Es que me mata la curiosidad Solo déjame enseñarte lo que es amar Ay muchachita linda, solo te pido por favor Que solo me des un poquito de tu amor La noche fría te daré calor Todas las noches hasta que salga el sol Solo contigo quiero una eternidad Pero dame la oportunidad Ese soy yo El que te quiere amar toda la vida Ese soy yo El que escribe miles de poesías Déjame amarte a ti Déjame ser feliz A tu lado Ay amor Ese soy yo El que te quiere amar toda la vida Ese soy yo El que escribe miles de poesías Déjame amarte a ti Déjame ser feliz A tu lado A mi amor Llevo el tapo como llegando a su casa Estoy nervioso, vamos a ver qué nos pasa Hay que ver el cielo, eso dijo la NASA Tranquilo, no soy de los que cerro pasan Así es, como ves Te lo digo al derecho, al revés Yo te bajo la luna a tus pies Aquí traigo mi guitarra, hoy hay serenata Una caja de bombones para la más guapa Un ramo de flores, de muchos colores Ven dame un beso que te regalaré amores Ese soy yo Ese soy yo A tu lado A tu lado Ay amor Ese soy yo El que te quiere amar toda la vida Ese soy yo El que escribe miles de poesías Déjame amarte a ti Déjame ser feliz A tu lado Ay amor Si me dices que así te amaré La boquita te besaré Todo lo que me pidas tenita Yo te lo pongo a tus pies Es que yo soy para ti Así como tú para mí Y toda la vida a mi lado serás feliz Yeah Serás muy feliz Serás muy feliz Serás muy feliz Esta noche mirando al cielo Le pedí a Dios un complemento Solo pedí una oportunidad Es que me mata la curiosidad Solo déjame enseñarte lo que es amar Hay muchachita linda Solo te pido por favor Que solo me das un poquito de tu amor La noche fría te daré calor Toda la noche hasta que salga el sol Solo contigo quiero una eternidad Pero dame la oportunidad Ese soy yo El que te quiere amar toda la vida Ese soy yo El que escribe miles de poesías Déjame amarte a ti Déjame ser feliz A tu lado Ay amor Ese soy yo El que te quiere amar toda la vida Ese soy yo El que escribe miles de poesías Déjame amarte a ti Déjame ser feliz A tu lado Ay amor Esta canción Nace de un pensamiento Porque solamente me la paso pensando en ti Mi amor Ya cambió Ya carlos Es un perro romántico Bolivia, Guatemala y Perú Baby el romántico Y Pablo Betancourt Oye Quiero que sepas que te amo con todo el corazón Y que tú eres mi musa